Lo vamos a complacer con algo especial que nos han solicitado con mucho cariño, vamos a ver como dice Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esta seré feliz Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esta seré feliz Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Ya me he tomado por saberlo, la vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza, cuarenta días de tristeza Cuarenta noches de comas, por eso no estoy feliz Ya que estoy al cuarentado, me vale una copa más Ya me he tomado por mis amigos, me siento yo a todos las Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Cuarenta y uno, con esta seré feliz Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Y ahora sí te olvidaré Cuarenta copas de vino, deseo de volver a laima Gracias por ver el video.